¿Qué es la importancia de ese acuerdo que ha habido? Bueno, la importancia es darle un fuerte respaldo a la justicia, a la justicia independiente, para que no solamente se esclarezca la muerte del fiscal mismo, sino que también se siga con la investigación que estaba haciendo el INSS, pero una investigación muy importante para todos los argentinos. Yo creo que todos los que estamos en un partido político o tenemos alguna responsabilidad como argentinos, como dirigentes, tenemos que venir a firmar. Por eso, ante la invitación, no he hecho nada más que venir a firmar y apoyar todas las justicias. Apoyo al juez Bonadio, que recientemente veo en el medio que ha sido amenazado. Los quieren meter miedo, pero no tenemos que tener miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo a los poderes estos ocultos y algunos no tan ocultos, que nos quieren amedrantar. La justicia tiene que ser una justicia independiente y la Argentina necesita valientes, así que los valientes tenemos que dar un paso al frente. Gracias.